La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca han firmado un convenio que permite continuar con las obras de ampliación y reforma del Complejo Asistencial de la Ciudad. La Gerencia Regional de Salud se compromete a finalizar las obras de acceso provisional y continuar con su ejecución. Ha sido una aspiración en Salamanca, ha sido una aspiración hacerlo en el entorno, porque este no es un hospital de SACIL, este es un hospital universitario que tiene ese doble componente y por eso se hace en este entorno universitario, porque así se acordó en su momento, eso es fundamental, los estudiantes de medicina, los estudiantes de enfermería, los estudiantes de fisioterapia, de farmacia, de ontología, etcétera, forman parte también del hospital universitario, también los centros de investigación, tenemos que tener esa garantía y esa vinculación y por eso lo hacemos aquí. Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca va a agilizar la concesión de licencias, gestionará accesos y aparcamientos y ejecutará las obras de la Glorieta de acceso al nuevo complejo. La firma de este convenio es una buena noticia, porque lo que hace es desbloquear las obras de los accesos y facilitar el incremento del ritmo de las obras de construcción de este hospital. Y la USAL cederá a la gerencia y el consistorio aquellos terrenos que sean necesarios para su acceso. Gracias al acuerdo entre todos y a la generosidad de todas las partes que han intervenido en la gestión de este convenio que hoy se firma, consigamos cerrar este proceso y poder a partir de ahora empezar la construcción de un gran hospital para la ciudad de Salamanca y para la Universidad de Salamanca. Un gran hospital de referencia para Salamanca y para Castilla y León.